No dejes de estar a la moda en esta temporada. Te traigo unos modelos de vestidos estampados que están súper hermosos y fascinantes y espero que puedas tomar en cuenta todos estos diseños que traigo en esta ocasión para ti. ¿A quién no le gusta lucir un hermoso estampado en cualquier pieza de tu guardarropa? Pero en esta ocasión me fui más hacia los vestidos. Todos estos modelos están súper fabulosos e increíbles y estoy segura que te van a encantar tanto como me encantan a mí y por esa ocasión te los traigo aquí en este video. Son una variedad muy hermosa con estampados espectaculares que espero puedas conseguirlo y así recrear cada uno de estos diseños. Si te están gustando puedes dejármelo saber en la cajita de comentarios, dejarme saber cuál fue tu diseño favorito, aunque te van a encantar todos, estoy segura de ello. Cada diseño es único y te fascinará muchísimo. Cada uno de estos modelos me fascina. No me pude decidir por uno en específico. Son muy hermosos. No dejes de compartir estas magníficas ideas que traigo para ti para que así más personas también puedan renovar su guardarropa con cada uno de estos modelos que de verdad están súper súper fascinantes. Cada uno de ellos tiene unos detalles muy muy hermosos que te harán lucir espectacular en cualquier ocasión. De verdad espero puedas recrear estos diseños, tomarlos en cuenta y así renovar todo tu guardarropa. Puedes dejarme saber en la cajita de comentarios cuál fue tu diseño favorito o qué otras ideas quieres ver para los próximos videos. Además dejarme las manitos arriba que ya sé que te gustaron cada uno de estos modelos que traje exclusivamente para ti. Si te están gustando un tonto como a mí déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y si eres nuevo por aquí además de suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas estas magníficas recomendaciones y déjame las manitos arriba.